¡Hay que choricear full! Bueno people, ahora estamos acá ya un poco más entrando en calor, Jaime. Acoplándonos, acabo de ver un termómetro decía 5 grados centígrados. Bueno, más tarde vamos a tener 3, luego 2 y así seguimos bajando. En la noche estaremos a 0 o a menos 1. Oiga, ¿y cómo vamos a dormir en las carpas? Así, abrazados todos para dar más calor o cómo es la jugada. Bueno, depende de sus intenciones, papá. De sus gustos y de sus preferencias. Yo tengo mi carpa, yo tengo mi carpa. Ah, ese para usted solito. Yo tengo mi carpa. La carpa de Jaime es con calefacción y todo. Ya, pues ahí nos abrazamos, pilas frijoles. Claro, nos va a tocar dormir con fejolito. Claro, ya va a tocar, amigo. Todo sea por sobrevivir. Cuidado, ya hacen efecto los fejoles, a ver qué es que... Hace rato yo estaba conversando con un juvenal, pues, ¿no? Y él me decía que hace poco, de hecho el año pasado, él se había graduado ya oficialmente como ufólogo. Cosa que... Ajá, él y más personas, pues, ¿no? Cosa que a mí me dejó como loco porque yo digo, ¿cómo? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Un curso para ser ufólogo? ¿Cómo es la cuestión? ¿Usted qué sabe del tema? La profesión se llama exobiología. O sea, exobiólogo. Usted puede ir a una universidad, a la UNAM en México, por ejemplo, y graduarse de exobiólogo estudia seis años. Pero una de las materias de la exobiología es la ufología. Entonces, la ufología se ha venido desarrollando bajo el impacto de los avistamientos. Nada más. De hecho, ahora estamos aquí en un lugar de varios, de muchos avistamientos. Y eso es lo que ha concitado la atención de la persona. La bulla de los avistamientos y lo shocking de la experiencia para muchas personas. Porque para muchas personas, ver un objeto de estos que no corresponde a la aromática convencional, le deja marcado de por vida a veces, ¿no? Así las cosas se fue generando una matriz de información. De esa matriz de información se fue seleccionando lo más esencial que una persona considerada ufólogo debe entender, no creer, entender. Se va creando esto y se va generando lo racional del tema pedagógicamente. Y se ha ido dividiendo en cinco niveles. Resulta que hoy la ufología es como un edificio de 15 pisos. En cada piso hay un nivel de información diferente. Tan solo en el primer piso están los avistamientos. ¿Eso es el primer piso? El primer piso. Ok. Entonces, distribuir toda la información. Que no llegamos, ojo, no llegamos ni al 10% de la información que debería tener un ufólogo. Pero distribuir esa información nos toma seis meses cada nivel. Son cinco niveles. Entonces, estamos hablando de que en dos años y medio, tres años, ya la gente, las personas que aplican a los talleres de ufología, logran el... El conocimiento. Sí, pero en cada nivel adquieren un diploma. Hacen una evaluación. Esto es diferente a las otras materias que usted tiene el profesor rígido al frente y que usted tiene que decirle exactamente, ¿no es cierto? De memoria, como quien dice. Escuela, de memoria, el pretérito pluscuamperfecto pasado en infinitivo del gerundio de memoria. ¡Abduscan! Ok. No, eso no va. Esto es a conciencia. El eje principal y el término último de la ufología es tocar con la conciencia del ser humano y de la humanidad. Teníamos inicialmente cupo para 30 personas, pero ¿qué sucede? Que llegaron 32 metiéndose dos con la ventana. Ok. Y vino gente... Nunca falta el colado, ya. Pero vino gente de Guayaquil, de Quito, de Ibarra, aquí a quedarse los seis meses estudiando ufología. ¡Guau! Eso sí sorprendió. Sí, eso fue. Ok, ok, ok. Entonces, en el salón de la ciudad se hizo toda la ceremonia de graduación. Se graduaron, tienen su carnet acreditados de ufólogos, como el ingeniero Juvenal Sánchez, que usted lo conoció. Ya teniendo los 14 ufólogos, decidimos crear la comunidad ufológica ecuatoriana. ¡Oh, ya! Pero ahí no intervengo yo. Ahí intervienen ellos. Ellos se ponen de acuerdo. Ellos tienen autonomía total en lo que hacen. Yo lo único que hice al comienzo es los direccioné como instructor. Nada más. Lo que ellos hagan, las actividades que ellos desempeñen, es cuestión solo de ellos. A usted, Juvenal, le mostró, por ejemplo, un trabajo que han hecho sobre los gigantes. Escribieron su libro, se han movido. Hoy día me estaba contando que tienen tres casos ya documentados y todo. Esa es la ufología. Entonces, esto ya es por motus propio lo que sigue en adelante. Empezamos a recibir correos de todas partes. ¡Ey, locos! ¿Por qué no tomaron en cuenta Ambato, Ibarra, Guayaquil, Manaví? Todo el mundo. Entonces dijimos, ok, vamos a abrir un training para Guayaquil y otro para Quito. Ah, o sea, en Guayaquil va a venir. Y iniciamos ese proceso hace un año y medio. Guayaquil y Quito, pero presencial. Terminaron su primer nivel presencial y el segundo ya lo hemos tenido que hacer bajo pandemia. Por el asunto este del Zoom y todo el asunto, ¿no? Pero igual que trabajan las universidades a distancia. Se han adaptado. Totalmente igual. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Y también así el cupo limitado. Es por eso que ahora vamos a abrir en octubre de este año un nuevo primer nivel. El 5 de octubre iniciamos, ¿no? Y ya nos están escribiendo la gente, taller, taller, taller. Y la gente que se va a interesar viendo el video, ¿qué hace? ¿Cómo? Solo que manden a mi correo la palabra taller. Y ahí les mandamos toda la información de cómo funciona esto. Ok. Nada más, pero tenemos cupos solo para 30 personas, que quede claro. Nuestra meta es llegar al 2025 con 60 ufólogos. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque la comunidad ufológica ecuatoriana tiene que ser parte de la comunidad ufológica internacional. Ya. Y para eso necesitamos 60 ufólogos y necesitamos hacer un congreso mundial. Así es que están todos invitados, esos espíritus inquietos que quieran entrarle a la ufología. Esto en algún momento, no sé cuándo, tal vez sus nietos van a entender que por el año 2000 había un loco que hablaba de los ovnis y todo eso. Y van a decir, abuelo, y mira, ahí están estacionados dos y a nadie dice nada. Es el proceso. Claro. Estamos viviendo el proceso. Tenemos que aceptar el proceso. Tal vez yo ya no esté aquí, pero ya vienen 60. Chuta. Entonces. Pero te hagas amigo de ellos, pues, que leen el secreto de la juventud eterna. No, no. En medio de todo este mare magnum, explicado por el comandante Banju, el cosmos funciona como una escuelita, colegio, universidad y estamos en diferentes niveles. De hecho, aquí estamos en un nivel muy primario porque si todavía nos matamos por un partido de fútbol. Nos matamos literalmente. ¿Qué pasa aquí? A ver, aquí hay un montón de locos inventándose cosas o esto es una gran realidad a la que deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa y objetiva. Decida la gente. ¿Qué decidan ustedes? Buena. Buen planteamiento eso. Es verdad. Aquí es blanco o negro, no hay crisis. Comenten aquí abajo. ¿Qué opinan de lo que acaba de decir el ufólogo Jaime Rodríguez? O esto, aquí nos hemos unido millones de personas, incluyendo pilotos, astronautas, radaristas, ¿verdad? Para decir esta mentira. O esto es una gran realidad a la que se le debería prestarle una atención renovada, cuidadosa y objetiva. Como dice mi amigo Lobo Magalbo, opinen. Comenten abajo. Plena. Ya estamos. Bueno, entonces Jaime, vamos ahora a preparar todo para la montaña. A la montaña, vamos a armar la carpa ya. Me voy a abrigar más. Tengo que ponerme tres boxers más encima, más media, más todo. Vamos. No quiero ni imaginarme el frío que va a haber. People. Allá queda el rancho. Y acá, miren el piso, todos nos vamos de caminata al lugar donde acamparemos. Para el avistamiento ovni, si tenemos fortuna, pues, ¿no? Y tenemos que caminar acá unos 20, 30 minutos, un sendero, hasta llegar al lugar idóneo donde acamparemos. Y acá, miren el piso, todos nos vamos de caminar acá unos 20, 30 minutos, un sendero, hasta llegar al lugar idóneo donde acamparemos. Cinco, ¿verdad? Cuán largo el camino, tío. Pero el espectáculo vale la pena, les da el seguro. ¿Y esas ruinas? Nadie sabe. Esto no es que lo hicieron. No, este... Hay teorías. Y la una es de... Por aquí pasaban cortabato. ¿Cómo te decía? Congelado. Porque si hace full, full frío. Bueno, hemos caminado 20 metros, creo. Y estamos ya haciendo la primera parada de descanso. Pero... Y faltan cinco paradas más, ñañitas. Pero... Bueno, niños. Hay que meterle ñez, que para eso estamos. Vamos a la segunda etapa. Ahora vemos laguna. Y como ven, tenemos caídos también. Más allá se quedaron algunos caídos también. Y sin embargo, falta caminar. Miren donde está Jaime. Está loco Jaime. Wow, Dios mío. Ya, ya, descansamos. Está colgada toda la cara. Esta manera la tengo con guantes. La que tiene celular está sin guantes. Porque si no, no puedo manipular. ¡Mi celular! Dios, ya está muy cuesta hablar. ¿Qué pasó? ¡Mueve! Que se me congela todo, chuch. Mucho frío. Mucho, mucho, mucho frío. ¿Qué número de descanso es este? Este es el cuarto. O sea, oiga, es duro ser ufólogo, ¿no? No, no, de estas, nosotros nos hablamos frío. Vengan y sientan lo que hacemos para conseguir un video. Y para que después la gente diga mentira y cambia con la gente. La plena. Lo que sufren los ufólogos. Lo que callan. Lo que callan. Los ufólogos es un episodio y el arroz se va a la luz. Ahorita ven los labios congelados. Todo está congelado. Ya no podía hablar. Miren los mocos. Se ven caen los mocos. Qué frío, gente. Qué frío. Oye, llegamos. Oye, bonito el spot. ¿Para qué? Ahora hay fogata. Ahí una vez vamos abontonando. Ya está llegando la people. Logan, ponga su contribución de palitos. De una, ya, en este momento. Bueno, y este lugar, de hecho, ya estaba como un spot para hacer fogata. Si ven la piedra, ya está con full humo. La negra. Esa fue un de carbón. Y esa, y esa vaina estaba ahí. O sea, ya la encontramos ahí. Nosotros trajimos la madera. Y bueno, estamos prendiendo la fogata con eso. Creo que ahí le cogieron un poquito de carbón. No se andemos de estar tampoco. Muy frío. Ya también estuvimos metidos un ratito en la... En la carpa. Y sí, mucho más calio. Y eso que mira, todavía no es de noche. De noche con la ausencia de calor. Ahí va a ser lo duro. Pero ahí llegan nuestros amigos. Los deberé ver. Ahí fue, ya está la hoguera. ¡Ven, ven, ven! Venga a ver lo que está enseñando Jaime. Háganse la toma aquí, compadre. Ponte atrás. A ver, ¿qué es esto para empezar, Jaime? Ya. A ver. Usamos este programa que se llama Sky View. De tal forma que... Mira, ahí está la montaña. Y ahí están todas las estrellas en el cielo. La constelación, la osa mayor. Ahí nos va diciendo. Mire. Ok, ok. Entonces, ahí sabemos que lo que estamos viendo... Mire, la posición. Se forma todo. Acá. Esa es la osa mayor. Vea. La constelación. Entonces, cuando viene un objeto y se para aquí arriba, dicen, esa es una estrella, dice una estrella. Pero si le ponemos esto y se mueve, no es una estrella. Mire, mire eso. Mire eso. ¿Sí ve? Eso no es una estrella. ¿Sí ve? Eso que brilla. Sí, mire, mire, mire. La escondota tú. Mire, mire. Mire, eso. Eso es sospechoso, ¿eh? Le está dando hasta la posición, ¿sí ve? Pero está sobre la neblina y nosotros no lo vemos. Pues aquí hay que, a partir de ahora, estar pilas al cielo. Claro. Este rato está nublado. Ya son casi 7 de la noche, pues, ¿no? Ya, como se dan cuenta, todo está oscuro. Absolutamente todo. Entonces, ahora la vaina es estar pilas con el cielo. Para los avistamientos. Aquí ya empieza lo duro, lo duro, duro. Se ve la montaña y se ven las estrellas. Claro, esto nos muestra todas las estrellas. La posición de las estrellas. ¿Ve? ¿Ve esa pelada? ¿Cuál es esa, Jaime? Ahí le dice, en esquina, Virgo. ¿Sí ve? Ah, ok. En esquina le da el nombre. Este es Virgo. Ok, ok, ok. Esa muchachota es Virgo. Ajá. Tú cobras. Oye, qué loca. Oye, pero qué bacán en esta aplicación, ¿no? Sí, sí. Eso recomienden a sus seguidores que se bajen. Skyview, chicos. Skyview, para cuando campen, para cuando vayan a la montaña, al campo. O en la ciudad mismo. Oh, y acá están los planetas. Claro. ¿Ve? Esa es la posición de los planetas. Júpiter, Saturno. Falta Yurano. Ya. Júpiter, Anofalda. Por atrás está. A estar pilas. A estar pilas. Y a que se encienda eso, que todavía seguimos peleando. Por encender el fuego. A ver, ¿dónde hiciste una pregunta? Ajá. ¿Qué? Dice que cuál es la razón por qué se puede ver aquí mucho más avistamiento. Algo tiene que ver. Ok. Bueno. Nosotros nos hacíamos la pregunta y se quedaban estos ovnis en el agua y algunos incluso salían. ¿Por las lagunas que hay por acá? Sí. Hay lagunas que son muy profundas, ¿no? Sí. Acá al lado está la luz, por ejemplo. Es muy profunda. Entonces, llevamos esta agua. Venimos acá con los vigilantes del cielo de México. Con Carlos Clemente, con Jaime Muñoz, todos ellos que ahora se llaman los Sky Watchers. Y agarramos agua y llevamos a la UNAM a México para que nos digan qué tiene esta agua. Estas lagunas. Nos decían que no era tan especial, pero que habían encontrado que el hidrógeno tiene un altísimo octanaje. El hidrógeno de aquí. Como sabemos que el hidrógeno es una gran fuente de energía. ¿Será que ellos lo usan como combustible? Claro, ellos logran catalizar. Si eso es sencillo, eso no es mucha ciencia. Un proceso de hidrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno. Y el hidrógeno es un combustible potencial. Eso lo saben todos los físicos teóricos. Ok, así, bueno saber. Entonces, lo que imaginamos es que ese hidrógeno le sirve, ¿no? Donde hay agua y vida, dicen ellos, pero hay energía también. Entonces, lo que consideramos es eso. Esa es una de las teorías. Con 300 centímetros cúbicos de hidrógeno podemos mover un motor de 60 caballos de fuerza un mes. Ininterrumpido. Para que tengan una idea. O sea, el tamaño es de una Coca-Cola. ¡Wow! ¡Wow! Y seguimos utilizando fósiles. Sí, no, seguimos utilizando los intereses multivillanarios que hay alrededor del planeta, ¿no? En el tema de petróleo. Oye, no veo ni dónde están las caras. Eso es. Ahí está el astista, antes de la chinga. No se lo ve. Señores, creo que ya tenemos la fogata. Ahora sí. Ahora sí. La verdad es que gracias, Andrés. ¡Guay! Que el que se quedó aquí. La perseverancia. Es que como el viento cambia palos, las dos palos con la verdad es chido. Respira aquí. ¡Guay! 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 ¡Bipo! Ahora estoy con Paul. ¿Cuál es tu apellido, Paul? Mejía. Mejía. Tú eres como acompañante de... De Jaibe. Sí, sí. Ya algunos... Bueno, ya algunos... Hace varios años que tuvimos que... ...que es la producción del programa. Antes lo hacíamos solo por YouTube. Claro, claro. Te decías que tú eres criptozoologo. No, yo soy ingeniero ambiental, la verdad. Ingeniero ambiental, ok. Bueno, y bueno, en esto, de la investigación ambiental, de lo que es la ufología y todo, me nació esto de la criptozoología. Ok. Cuéntanos qué es eso. Bueno, es una pseudociencia. Es casi preparada como la ufología. Ok. Entonces, lo que hace esta criptozoología es dar explicación a todo lo que son los... Lo que hacen los pueblos, 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 los pueblos. Ok. Ya, Chupatabra es el ejemplo más hipónico, digamos, de esto. Tenemos lo que es el monstruo de la dones, aquí en Ecuador, en la Amazonía del Mapinguarí. ¿Y qué es eso el Mapinguarí? El Mapinguarí es un homínido. Es como decirte una persona. Ya, tiene los ojos y la boca la tiene, así que listo. ¡Hijo de 30! Ya. Entonces... O sea, ya hay gente que dice, yo lo vi, yo lo vi. Bueno, yo te cuento un poco, estoy haciendo libros de todas estas historias. Y yo me he ido casi por muchas partes del Ecuador recolectando estos relácteos, ¿no? Ok. Entonces, esta planta, esto es el Mapinguarí, que es de la Pazería. Entonces, es ahí que, bueno, trataba una señora, que no me merece alzarse. Bueno, que hay este ser que, pucha, concluyó a todo el mundo, a todos los militares que se van para la Amazonía. Entonces, les digo, es un ser grande, como un mono grande. Y con la boca acá, tiene un aliento horrible. Y las patas, bueno, las patas del hombro, tienen un tarjetulón. Y cuando tú lo intentas seguir, o sea, ves las pisadas con el hombro. Ok, yo quiero ver. Ok, oye, qué curioso. Y me mencionaste a un duende también. Ya, entonces, esa es la historia de acá, de los páramos, que es el Chusalón. ¿Chusalón? O sea, ¿eso es donde estamos? Algo así. ¿Ya? ¿Y qué es el Chusalón exactamente? El Chusalón es como un duende. ¿Chusalón? Chusalón. Ok. Que tiene un aparato reproductor reconocidamente grande. Entonces, cuenta la historia que había unas chicas, unas dos hermanas gemelas que se perdieron en el páramo. ¿Puede así? Y que este les siguió, pues. Quiso casarse con la una y toda vaina, pero... Dicenlas, bueno, son leyendas populares, o sea, tampoco es que yo te diga si existe, si es un contrapunto entre ambas partes. Pero dice que, bueno, los antiguos, que si tú te quitas el pantalón y le das la vuelta y le botas, él se pone y se intenta poner el pantalón porque él lo dijo porque está desnudo. Ah. Entonces, es ahí de donde rato que es esta historia. O sea, por ejemplo, si él se me aparece ahora acá, que estamos acampando en pleno páramo, yo tengo que quitarme el pantalón para que él se intenta... Y le das la vuelta. Ajá, y le das la vuelta. Y le das la vuelta, me salgo a tu pantalón y lo tienes. Ok. Y eso es lo que enfrenta. Puta, sí. O sea, de este tipo de cosas, hay muchas cosas, ¿no? El tití por manadí, por ejemplo, cosas así. Hay que otra vez, el un prepolilla, ¿no? Que se da más por la parte de México, la parte central de México. Ya, y que es una polilla humanoida, ¿sí? Algo así, sí. O sea, hay cuentos, bueno, hay la versión de mi papá, que tuvo una experiencia. ¿Cómo lo? En este otro polilla. Es por la zona de Loja, que él estaba viniendo con el carro. Y en una de esas ven una ave en media vía. En media vía sentada, sí. Entonces, ellos bajan la velocidad. Hacen luces. Y vean. Y esta cosa se da la vuelta y los dos. Verdad, es como un perro cuando le pone la luz. Lo vi, el polilla. Oye, ¿saben qué? Es que todo lo que veo así es como que me asusta. Jejeje. Es que sí, no sé. ¡Wow! ¡Se me paró! Ya, no sé. Si no estamos de cerca de las alas y de corta la que era con las alas, como que se impulsa y se va a volar. Y no contar con esto, es el resultado. Y el cable para brisa. Y el cable para brisa. ¡Sí! Y el cable para brisa. ¡Ay, vende! ¡Qué joder! Y lo mejor de todo es que, o sea, se quedaron tan atoritas que no bajaron a cerrar el pueblo. Pero no sé, ya lo pillaron. No bajaron, no bajaron un poco más y me hicieron. Frio. Dice, ¿viste lo que vimos? Dice, ¿viste? Oye. Sí, ni siquiera es. Vámonos hacia arriba que me estoy... Congelando. Vamos acá a seguir contando historias de terror, que medio mía. 2000 años más tarde. Chucha, qué noche. Bueno, aquí está Lola. ¿Estás grabando? Sí. Dios mío. Gente. Ni Iron Man te protege. Por eso lo traje Iron Man y no, no me protege. Me hace un frío del carajo. Esto, si se dan cuenta, entra la humedad de afuera. Chuta, o sea, esta noche va a ser la noche. Hemos estado un rato mirando el cielo. No hemos visto nada. Aún. No hemos tenido fortuna. No sé, ya cada vez hace más tarde y eso implica que cada vez hace más frío. Y realmente, guau. Enseñen, enséñenles la casa. Miren cómo tenemos nuestra casita aquí. Están los pies, las maletas, las cosas. Chucha, afuera, muchachos, ustedes no saben el frío. Si aquí adentro hace frío. Con eso les digo todo. Aquí adentro hace un frío. Pero ahí está. Es que yo no miento. Ahí está el agua. La condensación. Chucha. Y por acá. Mira, aquí. Toco aquí. Y es agua. Agua helada. Dijo, chuta. Chuta, ya medio frío. Sí, o sea, vamos a pasar una noche, guau, recontra extrema. Pero bueno, es parte de la aventura, pues, ¿no? Estamos aquí para hacer la rueda de Dios que me permita dormir y que amanezca rápido. Que salga el sol. Porque bueno, y amigos, vamos a ver si salimos de nuevo a ver si hay más fortuna con los ovnis y todo esto. Pero está jodido, está jodido. Había fun neblina también. Entonces la fogata se encendió igual, pero ya nos vinimos. Porque es criminal estar afuera. Ya acuéstate, frijolito. Sí, chucha. Ya mañana. Mañana le seguimos contando las novedades. Y cualquier cosa, porque también las baterías y todo. Estamos en medio de la nada. No hay señal, no hay nada. Si viene un lobo en este momento, cagamos. Así que, nos vemos. Al día siguiente. Fútbol, sobrevivimos. Ya sobrevivimos. A la acampada. Nos vinimos acá y nos tapamos a Juvenal acá, que de hecho, él se llevó el premio gordo. ¿Sí o qué, Jaime? Sí. Tuvo un avistamiento. Cuente. Juvenal, cuente ahí. A la 1 y 32 minutos hubo un avistamiento. Pero aquí en la cabaña. Aquí en la cabaña. 3 grados. Y mis respetos para Jaime, que como si nada, él. Pucha, trotas. Este es nuestro trabajo. Recibiendo la información. Muchas gracias, Jaime. Juvenal, Paul. Gracias a ustedes. Gracias por todo. El frijol está muerto, tieso. Ya en 10 minutos se reacciona. No se preocupe. Aquí ya todo es bajado. Esta cuenca está caliente. Qué belleza, qué aventura tan extrema, qué belleza. Estamos en medio de la naga, no hay señal, no hay nada. Si viene un lobo en este momento, cagamos. Vale la pena, people. Chau.